Hola a todos y todas, soy esta de Buda Review En este caso es de este libro, de Si yo te contara, de Julio Frisón De Editorial Tuxilata De Edasa Tiene, os lo diré ahora, 125 páginas Tapa blanda y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice Julio Frisón es médico, viajero y escritor, aunque no obligatoriamente por ese orden Y como tal, este libro es fruto tanto de sus peripecias y viajes como de su profundo conocimiento del alma humana Situaciones cotidianas o absurdas, momentos de esos en los que una vida se decide aunque el protagonista del relato lo ignore Ocasiones únicas que son un suspiro en el tiempo o aventuras de ese viaje que es vivir Frisón ha decidido contarnos parte de su vida, de su historia y parte de las vidas que se han cruzado en su camino Desde Deportá a Malindiquenia, pasando por Santiago de Chile o el monasterio de Suso A menudo con la narración como objetivo o simplemente como excusa Un relato hecho de relatos, un sorprendente libro de cuentos Bueno, este libro como veis es bastante finito Está contado en capítulos que nos van contando diferentes experiencias del autor Sobre todo en sus viajes, por lo que pude observar a lo largo del libro Están bastante bien, están entretenidas las historias Pero a mí no me ha logrado conectar, le di un 3 de 5 Ya que sí, son historias en sí que están bien Pero si no eres seguidor del autor, poco más te va a dar sinceramente Es un libro que sí, que recomiendo Si no tienes nada mejor que leer otra cosa que te apasione de verdad Pues está bien, o si tienes un parón del autor está también bien Pero no pasa de más allá Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Le deis a me gusta, suscribís a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí